Con esos garroches que traen Casi, casi están a punto de llegar arriba Pero eso no se pone lo complicado Porque ahí le pusimos la mayor parte del cebo Así que Tengan cuidado los de abajo Alejen a sus niños Porque todo esto puede caer Siete segundos Carrillos Cuatro, tres, dos, uno Lo sentimos mucho Ya vieron a los demás equipos Ya bajan Chilangos Tres Tres, tres, tres Tres integrantes Un minuto de tiempo Es un minuto A partir de ahorita es un minuto Así que ¡Vámonos! A ver público Estamos a punto de ver Oye la topo de la garradera Tengan cuidado los de abajo Aléjense por favor Porque se van a hacer más Chévez, vamos Les puede aportar Veinte segundos chilangos ¡Vámonos! ¡Vámonos de abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Diez segundos Cinco segundos Un segundo Se acabó Chilangos Se acabó Chilangos Pero esta es la emoción Esta es la emoción Del Palo Encerrado Ya vieron que sí se puede Equipo de Los Álamos Un minuto Tres integrantes Tercera oportunidad ¿Qué dice el respetable público? ¿Con este equipo se van los premios? ¿O todavía no? A ver el apoyo para los de Álamos El apoyo para los de Álamos Y el ánimo del público prendido Que lo está apoyando Álamos Eso es todo No se define el público Por quien de los equipos va Pero se me dice que Álamos Está llegando más alto Que los demás equipos Así que Puede ser No, ya se le doblaron sus patitas Dijo sus manitas ¡No, hombre! ¡Morden un dedo! A ver, pongan atención Por ahí los de la Rayola Estamos batallando Con las parejas que no están Se les va a dar Dos minutos Y no llegan Se están descartados Y la pareja que esté Ya pasa como ganadora De esa De eseertamen Estamos batallando Ahorita se le están metiendo 10 segundos 10 segundos Y Álamos Está en la cúspide Álamos Llegó hasta arriba De nuestro lado En este momento Tenemos ya Un campeón Que es el equipo De los chingones De Álamos Así que Aplauso para todos Público ¿Quién era su favorito? ¿Quién era su favorito? Ahora tenga mucho cuidado Allá hay Comijas Lanza una Para que ahí Atrapen las cosas Acá abajo Exacto Bien, entonces Premio de Consolación Para Agarre Ayúdenle Al de las manitas A ver A ver De favor Oríganse un poco Niños Oríganse un poquito Banda Se quedaron Con las ganas Del palo encebado La diana No se la tocaron ¿A qué hora? Banda No me pides camarón Y yo te voy a dar Yo te quiero corazón Por el estilo voy a empezar Ay, se fue mi piragua Muy seguido el palmar Cuando voy a estar en agua Para ver el palmar Caparón, pelo, tú quieres Caparón, pelo, tú Caparón, pelo, tú quieres Tocas el cito y con limón Caparón, pelo, tú quieres Caparón, pelo, tú quieres Caparón, pelo, tú quieres Tocas el cito y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi voz de hierro Caparón, pelo, tú quieres Tocas el cito y con limón Caparón, pelo, tú quieres Tocas el cito y con limón Caparón, pelo, tú quieres Tocas el cito y con limón Caparón, pelo, tú quieres A toda la gente presente El primer amigazo sigue Bajando regalos de arriba Caparón, saludos al equipo Ganador y vámonos a continuar Con el siguiente tema